No hay nada más. Pero por lo menos vamos a estar en ella, un domingo normal, pero por lo menos vamos a estar en ella. Sí, no hay nada más. Al hacer de las tardes. Al hacer de las tardes. No, 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 no. Por acá no hacer de las tardes. Compa la Jutis y la cerveza, por allá, eh. ¡Oh, no! ¡Gracias!